Buenas tardes, mi nombre es Olga Sandoval Fernández, soy de del país de Bolivia, pertenezco al departamento de Tarija y pues estamos en este momento del mejor regalo como invitadas y pues es un gusto y feliz de estar en este espacio. Hola, soy Diana Ovarín, jugadora del Maccabi Edera y soy paraguaya. Olga, te tengo una pregunta, ¿a qué edad empezaste tu carrera? A partir, bueno, desde que yo juego y me gusta la pelota es desde mis siete años, siempre he jugado, pero así profesionalmente aquí en Bolivia no lo tenemos y pues a partir de mis trece años jugué recién en una liga. Te realizo la misma pregunta, ¿desde cuándo juegas al fútbol? Yo empecé en el Club Cerro Porteño desde los trece años, ahí jugué seis años, que jugué tres libertadores con el Club Cerro Porteño. ¿De qué posición juegas? Yo juego de volante central. ¿Y tú? En mi equipo juego de diez o de delantera, he tenido la oportunidad de reforzar a clubes de otros departamentos de Santa Cruz, hemos podido, he tenido la oportunidad de ir a la Libertadores, también he tenido la oportunidad de jugar con Cerro Porteño, ¿no? Y, pues, ha sido una bonita experiencia. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Me gusta, en cuanto a ver, me gusta cómo juega Barcelona. ¿Y de femenino? O sea, Brasil, el equipo de San José, he tenido la oportunidad igual de estar, de interactuar con algunas jugadoras de ese club. ¿Y el tío? El mío es el Real Madrid. Y también, o sea, de Sudamérica me gusta Brasil. ¿Cuántas copas has ganado o, o sea, con tu equipo? Con mi equipo, aquí en Bolivia salí dos veces, tres veces, para clasificar a una Copa Libertadores. Con mi club, aquí en el local, mi club era San Martín de Porres. Ahora estoy en un nuevo club que es Andalucía. Andalucía y ahora esperamos, ¿no? Está cerca la Libertadores. Es en marzo. Estamos preparándose para, para lo que sí viene. Tratar de, de clasificar y, y representar a Bolivia. ¿Y tú cuántas copas has, has tenido, has logrado obtener? Concerro varias copas. También así, tres veces clasificando a, a la Copa Libertadores, que fue uno en Colombia, otro en Brasil, Manaos y otro en Guayaquil, Ecuador. Es bonito, ¿no? Que, que por ejemplo, yo en, en cuanto a mi familia, doy gracias a Dios por tener una familia que siempre en ese sentido me ha apoyado. Y la única, en un principio, ¿no? Las mamás como siempre son sobreprotectoras. En, en un principio mi mami no, 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 no quería, ¿no? Que fue, pero ya con el tiempo ya, ya me ha dado esa oportunidad de, de apoyarme y ahora tengo, 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 eh, dos hermanas que también son parte de la selección boliviana y más feliz aún, ¿no? Que, que mis dos hermanas sean, sean futbolistas. Sí, la misma cosa también me pasó, o sea, tipo, que mi mamá tampoco no es que le gustaba que yo juegue. Siempre, eh, mi papá es el que estuvo más detrás mío, que siempre se iba a las canchas, me, se iba en todos lados detrás mío, no, no faltaba ni un, en ninguna cancha no faltaba él. Y por suerte también tengo un hermano que, que juegan la primera libertad y que ellos también me apoyan. Así como yo le apoyo, ellos también me, me dicen cosas que me motivan cada día. Eh, bueno, contando, ¿no? Mi experiencia en cuanto al, al fútbol, eh, me gusta, me, me apasiona meter goles. Eh, prácticamente aquí en Tarija voy como ocho, nueve años goleadora de aquí de mi departamento. En la selección, en cuanto a la selección, a los campeonatos nacionales también he tenido oportunidad. Y pues eso te motiva, ¿no? Te motiva a que sigas creciendo, a que te puedas mostrar. Y también me gustaría, ¿no? Este, eh, tal vez, este, en su momento salir fuera de mi país. Eh, siempre tratando de, de ser referente, ¿no? Como decía, eh, para las demás chicas que vienen por atrás. En su oportunidad también, este, eh, soy feliz porque mi hermana menor, eh, está siguiendo mis pasos. Es una buena central. Eh, y tiene mucho todavía que dar. Y, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te da oportunidades. Simplemente las tienes que aprovechar. Eh, siempre con disciplina, con esfuerzo, podemos llegar, eh, eh, tal vez, este, como Dayana, ¿no? Que, que se está probando en otro país. Eh, salir de tu país, eh, sería lo más bonito. Eh, pues, me me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta mucho, eh, eh, de tener, eh, de tener la oportunidad de, de jugar al fútbol, porque el, es lo más bonito, eh, ser parte, ¿no? De, y, 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 como decía, conoce, te da muchas oportunidades de conocer personas, eh, amigas, como es, en este momento, conocer a Dayana, eh, te da muchas cosas. En, yo, o sea, en lo futbolístico, en Cerro, eh, tuve tres libertadores, así como te conté. En el primero, no me fue tan bien. En el segundo, más o menos. Y en el tercero, sí, por suerte, ya se me dio. Como se dice, tercera, la vencida. Y ahí pude, eh, en, hacer, tres goles. Dos contra Colo Colo de Chile, y uno contra Cuenca, el Deportivo Cuenca, que fue en los cuartos de finales. Eh, eh, también en cuanto a las libertadores, eh, pude ir cinco veces, eh, dos veces, eh, dos veces, con mi club, y tres veces con Mundo Futuro, no sé si escuchaste, Mundo Futuro, eh, de Santa Cruz, eh, que ha ido a las libertadores, eh, hace dos, no tengo, dos años, hace dos años atrás, eh, también he ido con Deportivo Ita, y, pues, eh, ir a esos campeonatos, te motiva mucho, ¿no? Para volver y continuar con tu equipo, seguir entrenando, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Demostrar lo que uno sabe. Y más aún, a mí me encanta meter los goles, como te decía. Y, y, y es, mucha, es algo, es algo, es algo grandioso. Yo, gracias al, al Club Cerro Porteño, es que tengo esta gran oportunidad de salir afuera. Así como te dije, en el, en la última Libertadores, por suerte se me dio, y gracias a eso, es que estoy, teniendo mi, mi primera, mi primera experiencia en, en Europa. Un país que, que quieras conocer, o que, te gustaría viajar. Eh, eh, he, he podido viajar a, a muchos países de Sudamérica, pero al que no he podido ir a, a hacer, a competir, futbolísticamente, ha sido a la Argentina. Y ahora me gustaría, y tener la oportunidad de ir, ya que ahora la Libertadores se va a realizar en, en Argentina. Sí. Y, contame un poco, digamos, cómo es allá, en Israel, o sea, me llama mucho la atención, cómo, cómo es el trato de las personas. Y, el, el, la ciudad, o sea, la ciudad donde nosotras estamos, es, es linda, es muy linda. Y, en, así, el trato de las personas, lo que todavía no entendemos, porque hablan en inglés y en hebreo, y nos complica un poco el, el idioma. Pero sí nos, así nos comunicamos con seña, o alguna sala en español, por suerte. Esa es la gran ventaja que tenemos. Imagino que cuando llegaste, te sentías rara, o como, como lo dicen ustedes, te sentías diferente, ¿no? Porque no entender es algo complicado. No, 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 no costó adaptarnos primero a los, primero, primero los días, o sea, que pasaban volando las horas, y que acá oscurece así temprano. O sea, las cuatro ya oscurece y también nos costaba descansar y todo eso. Pero con el tiempo, por suerte, ya nos estamos acostumbrando y todo eso. y hay mucha imagino que hay mucha competencia porque imagino que varias chicas de otros países igual se van a aprobar a tu equipo y acá la competencia está muy fuerte ahora, porque varias trajeron extranjeras, así como mi equipo trajo también extranjera y se está poniendo lindo la competencia ahí tienes que ser constante y disciplinada imagino, como es la formación como son los entrenamientos imagino que es algo fuerte, duro no es tan es todo con balón pero en espacios reducidos todo esto, que toque, movilidad así, todo eso pero en la hora de hacer parte física es hacer parte física vos como jugadora ¿cómo te caracterizas? ¿sos más de resistencia velocidad regate ¿qué es lo que más sueles hacer en la cancha? en regates eso me gusta más imagino que pateas con las dos piernas la zurda la zurda no es que uso tanto pero se va como siempre cuesta ¿no? cuesta manejar siempre las dos piernas a la vez igual me pasa lo mismo bueno en la en las competiciones que tengo suelo tener mucha resistencia eso sí el profe ahora que estamos entrenando es justamente nos está entrenando un profesor colombiano y mi posición que me está buscando es el medio o o el mixto de cinco ¿por qué? porque tengo un poco más de resistencia que mis compañeros ¿en cuántos países viajaste con la selección? fui a a Colombia a Curitiba a Brasil a Chile después fui a Uruguay a Montevideo y no recuerdo no recuerdo ¿y vos? yo tuve mi primera selección con la Sub-17 que fue en Venezuela clasificamos al Mundial de Jordania que también viajé después estuve en Brasil con la selección de Paraguay después en Argentina también después estuve en Ecuador con la Sub-20 que clasificamos también al Mundial de Francia después con la Sub-19 que fue la Liga de Desarrollo que fue en Ecuador y con la Sub-20 en Argentina que fue en el Sudamericano no recuerdo en qué país en qué ciudad pero fue en Argentina siempre he tenido bueno siempre he querido ¿no? como cualquiera aspira a llegar a un Mundial qué se siente qué se siente ir a un Mundial y así como te dije es otra preparación otro otro estilo de juego hay que tener no sé el corazón en jugar con el corazón en la mano así te da te dan cosas cuando entras recién en la cancha cantar tu himno así no sé es una experiencia única realmente representar en un Mundial a tu país ¿cuál ha sido tu tu mejor regalo? el mejor regalo en el fútbol sería o sea fue y siempre va a ser en conocer países conocer otras tradiciones por suerte ya viajé a Bolivia también conocí bastante en Cochabamba que fue el Ode Sur de la Sub-20 y otros varios países ah mira justamente también estaba en los Juegos Ode Sur pero estaba como fútbol era Sub-20 no ¿qué categoría era? sí Sub-20 Sub-20 y pues como ya no estoy dentro de esa categoría estaba en fútbol de salón estaba en los Juegos Ode Sur y a ver de mí el mejor regalo es igual representar a mi país se siente algo bonito cuando vos entras a la cancha y cantas timón nacional y pues representar a millones de personas es algo grandioso es algo es un mejor regalo se podría decir sí la misma cosa a mí entrar ahí para defender la bandera o el escudo de tu país es algo único que siempre quise desde chiquitita luego cuando empecé siempre soñé con defender a mi país 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 a mi país